Allergan, una empresa de ABB View, anunció recientemente la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de BioAiri, una solución oftálmica de pilocarpina HC1 para el tratamiento de la presbicia que ya está disponible y es comúnmente conocida como visión cercana borrosa o vista cansada. BioAiri es la primera y única gota para los ojos aprobada por la FDA para tratar esta afección ocular común y progresiva que afecta a 128 millones estadounidenses, casi la mitad de la población adulta de ese país. Es un colorido recetado diario que actúa en tan solo 15 minutos y dura hasta 6 horas, medido el día 30, para mejorar la visión de cerca e intermedia sin afectar la visión de lejos, diseñado específicamente para la presbicia. BioAiri es una fórmula optimizada de pilocarpina, un tratamiento terapéutico establecido para el cuidado de los ojos. Su tecnología permite que se ajuste rápidamente al pH fisiológico de la película lagrimal. Se utiliza la capacidad del ojo para reducir el tamaño de la pupila, mejorando la visión de cerca sin afectar la visión de lejos. Su aprobación se basa en datos de dos estudios clínicos fundamentales de fase 3, Gemini 1 y Gemini 2, que valoran la eficacia, seguridad y tolerabilidad para el tratamiento de la presbicia. ¿Qué debes saber sobre BioAiri? No use si es alérgico a alguno de los ingredientes. Tenga cuidado al conducir de noche o al realizar actividades peligrosas en condiciones de poca luz. Pueden producirse dificultades temporales para ajustar el enfoque entre objetos cercanos y lejanos. No conduzca ni utilice maquinaria si la visión no es clara. Busque atención médica inmediata si se produce una pérdida repentina de la visión. Si usa lentes de contacto, se deben quitar antes de usarlo, y se pueden volver a colocar 10 minutos después de la dosificación. No toque la punta del gotero con ninguna superficie para ayudar a evitar la contaminación. Si se usa más de un medicamento tópico para los ojos, deben administrarse con al menos 5 minutos de diferencia. Los efectos secundarios más comunes son el dolor de cabeza y el enrojecimiento de los ojos.